Este sábado en el Sol del Centro, la participación ciudadana es fundamental para abatir las conductas antisociales, señaló el gobernador Martín Orozco Sandoval al inaugurar el foro Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías. La organización Causa en Común levantó la alerta en Aguascalientes ante el incremento de delitos como la extorsión, homicidios, así como robos con violencia en casas habitación y automóviles. Con motivo de la Semana Mayor, las autoridades sanitarias incrementarán las verificaciones en establecimientos dedicados a la venta de productos del mar en crudo y preparados. Al conmemorar el Día Mundial del Agua, la alcaldesa Tere Jiménez llamó a fortalecer la conciencia en torno al cuidado del vital líquido. En información policiaca, deprimido por el suicidio de su hijo hace seis meses, un hombre de 47 años se colgó en el interior de su casa. Con este suman ya 29 actos de este tipo en lo que va del año. Y en los deportes, Rieleros de Aguascalientes abrió actividad de la temporada 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol en el Romo Chávez, enfrentando a Generales de Durango, serie que se realizará este fin de semana. Esta información y mucha más la puedes encontrar en la edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este sábado 24 de marzo. Voz informativa, Laura Elena Rivera.